vale como era la coplita esa pimololo la coplita del negrito tiene hombre la del negrito el tal fernando dirá no el negrito el morenito mami que será lo que tiene el negro una coca-cola de litro y medio a su primo a su primo de que hoy que mira que toma no 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 si eres tú el que pone rumbo pico al sur el viajero que siempre busca la luz un amigo que sienta con el alma no 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 Ya me acordé, estoy recién sabido del taller, llevo un traje nuevo acabo de nacer, se me iluminan hasta los dientes. ¡Oh! ¡Rápido! Y mira cómo pasan los minutos a tu alrededor, sentado en tu sofá no ves crecer la flor, la vida puede ser un ave de oro que se escapa sin volver. Despierta y ríe, niña se fue la luna, sale en la nube y un perro, yo pensé en la puma, viejas heridas, que el tiempo la cura, cicatrizando. Hoy voy por la acera de la locura, por la acera de la locura, por la piedra de mi bolsillo, yo te voy a hacer un casillo, lleno de carros, de colores, pa' que vivas conmigo. Despierta y ríe, niña se fue la luna, sale en la nube y un perro, yo pensé en la puma, viejas heridas, que el tiempo la cura, cicatrizando. Voy por la acera de la locura, sigue tocando el tambor, sigue tocando el tambor, báilalo, sigue tocando el tambor, dos placeres de la libertad, sigue tocando el tambor, con los pies llenitos de arquitam, sigue tocando el tambor. Soy música, vamos compadre, vamos, vamos, bueno, vamos. Música Música Música